Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Los cadetes de Linares en Lupe Tijerina Currocu, currocu, le cantaba el palo Los cadetes de Linares en Lupe Tijerina Ya se acabó lo que tenías de hermosura Has convertido tu vida en un desastre Alzaste el vuelo Más adelante, más adelante, más adelante Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual ¿Cómo se la pasaron por ahí en el escenario, don Lupe? Muchas gracias, la pasamos muy bien, nos recibieron como en casa La gente de Tamaulipas, nuevamente le damos las gracias por recibirnos de esa manera Y estamos muy orgullosos, muy agradecidos con todo el estado de Tamaulipas Pero principalmente esta ciudad donde hemos tenido eventos muy bonitos, muy grandes Y nos ha recibido la gente como ahorita, muchas gracias Los cadetes de Linares en Lupe Tijerina Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Los traileros del norte Ahora te pido que te vayas, tengo que dormir Porque esta noche voy a dormir, porque esta noche voy a hacer mucha tarea Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Estamos celebrándolo a ellos ¿Qué les puede decir a los papás y a las mamás que nos ven a través de las cámaras de La Mejor TV? Claro que sí, pues muy bien, muchas felicidades a todos los padres Ojalá que sigan cumpliendo, así que todos los años se festeje esto Y para que nos puedan traer a nosotros aquí también, que estamos bien contentos de veras Con lo mejor de que nos haya abierto las puestas para venir a estar aquí Con toda esta gente bonita, con todos los padres y con toda la familia Muchísimas gracias Ok, pues ellos fueron los caballeros del estilo diferente Los... Traileros del Norte Aquí nomás en Viva la 590, La Mejor y La Mejor TV ¡Vámonos! Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Ramón Ayala y sus bravos del norte Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Ramón Ayala y sus bravos del norte Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Camila y sus bravos del norte Más adelante, aquí en el festival para mamá y también para papá Es triste, no te conté No sé que me querías No sé que enamorabas Es muy especial ¡Qué sé que me castran! ¡Qué sé que me castran! ¡ channel, channel, channel! Everything is fired tú Por makeup you Н Pompa Allá por la diet sm佐 El rey de reyes, Ramón Ayari, los dos de Norte Pues que podemos decir, señor Usted ya es de casa, usted es de Grupo Gap Radio, año con año Ya es una tradición usted, señor Aquí dentro de Grupo Gap Radio Claro, me da mucho gusto saludar A todos los auditorios de Radio Gap Y también a todas las razas lindas de aquí de Reynosa Y a todas las regiones de Río Bravo, Matamoros Dígale Mane, Camargo Todas las que hay por acá Más adelante, aquí en el festival para mamá Y también para papá ¡La firma! ¡La firma! Se va, se va, se va Se va y me deja parar En el alma una pena Se va y me deja soledad No volveré a amar jamás a nadie Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Aquí en el festival para mamá Y también para papá Ahí estoy comprando un poquito más de ánimo ¡Que soy Goperto Mío Spadi! ¡Ehhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!